Efectivamente tienen una contradicción, tienen una contradicción clarísima porque he escuchado las palabras de Rivera y claramente estaba considerando la posibilidad de hacer un pacto con la extrema derecha de Vox y por lo tanto el señor Valls, no sé si tendrá que rectificar o tendrá que dejar su alianza con Ciudadanos, pero claramente es contradictoria una cosa con la otra. Y no podemos frivolizar con esto porque no estamos hablando de pactos entre partidos cualesquiera, estamos hablando de que yo creo que en democracia tiene que haber una línea roja que son aquellos que niegan la democracia y la extrema derecha, en este caso Vox, pero que no es solo Vox, que es Le Pen, que fueron, recuerdo que Marine Le Pen, la extrema derecha, que se reindica además de la herencia del fascismo en Europa, fue la primera en felicitar a la victoria de Vox, es Salvini en Italia, o sea la extrema derecha está creciendo peligrosamente y es que son profundamente antidemocráticos, o sea niegan los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, de las personas migrantes, de la mayoría de la población, o sea están hablando de vulnerar derechos fundamentales que han costado décadas y décadas de conseguirlos y por lo tanto eso tiene que ser una línea roja, o sea como demócratas esto tiene que ser claramente una línea roja. Entonces aquí Ciudadanos que ha estado jugando a la ambigüedad durante todo este tiempo, ahora ya no puede ser más ambiguo, llega el momento de los pactos y tiene que ser claro.